Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer estar con ustedes otra vez aquí por el Multiverso. En esta ocasión con un invitado muy especial, el Dr. Eduardo Alejandro Carmona. Que nos va a hablar de su libro, Percepciones del Clima Organizacional, Visiones de Diferentes Instituciones. Doctor, si gusta compartir con nuestro público los pormenores de su obra. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de este gran espacio universitario que nos permite dar a conocer lo mucho que se hace en esta gran institución. Bueno, el libro Percepciones del Clima Organizacional, Visiones de Diferentes Instituciones, es un trabajo que intenta medir, hacer un planteamiento para medir el clima organizacional en cualquier organización. Llamamos organización tanto pública como privada. Este trabajo hace una recopilación documental acerca de los contenidos por los que diferentes autores tradicionalmente han medido esta condición de las organizaciones. El trabajo es una serie de muchas recopilaciones. Dejo darle crédito primero a mis estudiantes que me apoyaron a recoger información. Algunos de ellos obtuvieron sus grados de maestría, de licenciatura, con condiciones de estudio de clima organizacional. Y especialmente le agradezco a aquellos estudiantes que fuera de la universidad obtuvieron los datos en organizaciones en España, en Buenos Aires o aquí en la propia ciudad de Zacatecas en diferentes organizaciones. Bueno, ¿qué es lo que medimos? Medimos 13 condiciones. 13 le denominamos originalmente factores que tienen que ver cómo es que los integrantes de cualquier organización se sienten psicológicamente, los factores sociales, el ambiente físico, la motivación en la que reciben, el liderazgo, la comunicación, la toma de decisiones. Entonces, dentro de estos factores que así denominamos, pudimos concluir cuáles son para cada una de las organizaciones aquellos elementos que una vez identificados son los que pueden estirar a los demás. Es un trabajo muy bonito, no tanto porque sea escrito por nosotros, sino porque el lenguaje al que va dirigido, que es principalmente a administradores, relata muy bien la manera en que se puede medir esta condición en las organizaciones. Invitamos entonces a todos nuestros televidentes a que apaguen un poquito la televisión y tengan la posibilidad de meterse en la lectura de este buen libro de principios administrativos. Ahí lo tienen amigos, una investigación más de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto viene de la unidad académica de Contraloría y Administración, pues son temas importantes sobre todo para, como dice el doctor, a la gente que se encarga de la organización, porque el ambiente de estas organizaciones es un factor muy importante para la elaboración del trabajo cotidiano. Entonces no nos queda más que agradecer su asistencia al doctor, agradecer al público que nos ve y por supuesto si están interesados en adquirir un ejemplar del doctor Carmona, pueden comunicarse con nosotros a nuestra página de Facebook, Programa Editorial WASP y con gusto les podemos compartir un ejemplar. Hasta la próxima, muchas gracias doctor, hasta luego. Gracias.